El ser humano en su afán por ser eterno, en su ducha por la inmortalidad, siempre ha coqueteado con sistemas que al menos mantuvieran intactos sus cadáveres. De esa forma, decenas de culturas de todos los lugares del mundo, y desde épocas remotas, se adentraron en el apasionante procedimiento de la momificación. Durante miles de años han guardado la promesa de la vida eterna, envueltas en lino, rodeadas de lujo y amortajadas con misterio, las momias del antiguo Egipto son símbolos de la vida espiritual de una civilización entera. Los embalsamadores, quizá con la creencia de que el difunto mantendría las mismas características que su cadáver, buscaron la mejor manera de conservar los cuerpos. Esta noche nos adentraremos en la historia de la momificación, en los sistemas de embalsamamiento más destacados, y en las momias que más asombraron en su día. Iniciamos el viaje trasladándonos a épocas remotas, a esos primeros hombres que desde lugares muy dispares y sin conocerse entre sí, momificaron a sus muertos casi de la misma manera. ¿Cuáles eran los sistemas de embalsamamiento más importantes? ¿Cómo distinguir una momia artificial de una natural? Nos acompaña el investigador y escritor David Sentinella. Él es autor de obras como El enigma de las momias, Inmortales o Más allá de la vida, esta última, de la editorial Planeta. Querido David, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Muy buenas noches, Adolfo, es un placer. Gracias. ¿Por qué el ser humano buscaba en el pasado ser momificado? Quiere decir, ¿tiene algo que ver esto con el afán de lograr la inmortalidad? Sí, bueno, es evidente, porque lo que en primer lugar tenemos que tener en cuenta es que tratar de aludir a la muerte es el acto mágico por excelencia, es el más importante. ¿Y eso qué significa? Pues para momificar a un ser humano es necesario unas creencias determinadas previas. Es decir, el hombre llega un momento en el que va tomando conciencia del posible tránsito del alma a ese otro plano de existencia para continuar de una manera u otra ese camino. Y entonces piensa en cómo hacerlo. Y se fija en la propia naturaleza. Es decir, en lugares donde hay desiertos, donde hay climas extremos, etcétera, etcétera, donde de una manera natural el cuerpo humano se modifica. Y ven cierto parecido a ese resultado, a ese cuerpo humano, incluso animales, como es lógico, ven cierto resultado, cierto parecido con el hombre que fue. Y por lo tanto intenta imitarlo. Ese es el acto mágico por excelencia. Intentar eludir a la muerte. Correcto. Las primeras referencias que se tienen de momificaciones en la historia, ¿de cuándo datan? Bueno, fíjate, todos cuando oímos la palabra momia inmediatamente pensamos en el antiguo Egipto, ¿no? Pues sobre todo en las películas, desde el año 1932, con esa famosa la momia de la universidad, ¿no? Pero fíjate que unos cuantos años atrás, siglos atrás, bastantes siglos atrás, en el otro lado del mundo, en un desierto, posiblemente el desierto más árido del planeta, se daba, ahí se dio una cultura conocida como la cultura chinchorro. Ese desierto es el desierto de Arica, al norte de Perú. Y allí se dieron las primeras momias 8.000 años atrás. Es decir, cuando en el antiguo Egipto ni tan solo podríamos estar hablando de la época predinástica. Tendremos oportunidad a lo largo de este especial de esta noche de conocer mucho más y sobre todo de confirmar que más allá de la cultura egipcia son muchos pueblos los que en su cultura formaba parte el embalsamiento, la momificación. Por cierto, ¿embalsamarse, momificarse, era algo reservado a personajes distinguidos o estaba al alcance de casi cualquiera? Bueno, ahí depende también del lugar geográfico del planeta que estamos hablando porque yo en mis libros además ya hablo que la modificación, y lo estaba comentando, no solo el producto de Egipto, también se daba en Perú, en Chile, se daba hasta en las islas aleutianas, se podía producir, es decir, en España tenemos un lugar muy importante con la cultura huanche en las islas canarias, sobre todo en Tenerife, es decir, se ha dado en todo el mundo. Y dependiendo de las circunstancias socioculturales, pues, digamos, tenían posibilidad de momificarse de manera artificial a todo el mundo o solo a la realeza. Si, por ejemplo, nos vamos al Egipto, que es lo que todos conocemos, allí consideraban que tenían tres grados dentro de lo que era la momificación. Todo era una cuestión de dinero, básicamente, es decir, de los costes que ello conllevaba. David, una cosa, porque estamos utilizando términos como momificación artificial y natural. Por favor, ¿serías tan amable de resumirnos con brevedad y en términos muy coloquiales que es una momificación artificial y una momificación natural? Nosotros, bueno, los que tratamos estos temas hablamos de tres tipos de momificaciones. La momificación natural, la momificación natural intencionada y la momificación artificial. La natural es la que, al principio, os he estado comentando, Adolfo, que es, bueno, pues cuando se produce por las condiciones medioambientales, por altas temperaturas, falta de humedad, etcétera, etcétera, es decir, lo que se tiene que producir, básicamente, es una desecación rápida del cuerpo, una deshidratación, porque si no hay agua, no se pueden, digamos, los bichitos que producen la putrefacción no proliferan, con lo cual, digamos, la razón principal para que se produzca esa momificación natural es la desecación rápida del cuerpo. Cuando estoy hablando luego de esa intermedia, que sería la natural, pero con intención, es decir, intencional, estamos hablando de que posiblemente ponían algún tipo de elementos, elementos secantes, por ejemplo, envolvían el cuerpo en sal o ponían productos, hierbas, aromáticas, etcétera, etcétera, con lo cual, intentaban, podían ser hasta como unos primeros estadios de una modificación artificial y luego la modificación artificial que ya es la intencionada, es decir, el hombre hace, pues, como si fuera una operación y en cada lugar del planeta de una manera, entre comillas, distinta, pues, intentan, eviscerar, es decir, quitar las vísceras, secar el cuerpo y eso, para eso, emplean una serie de técnicas aparte de la extinción, también, por ejemplo, utilizan el humo para facilitar y el calor artificial para tratar de secar el cuerpo de una manera más rápida, etcétera, etcétera. Tenemos esas partes, ¿no? La natural, la artificial y en medio, esa natural intencionada. David, estamos hablando en todo momento de embalsamar, de momificar, pero, ¿cómo era considerada en el pasado la figura del embalsamador? ¿Este tenía algún valor o se le atribuía algún valor sobrenatural? ¿Esta figura dentro de la sociedad, cómo funcionaba? ¿Quién era? ¿Cómo se le valoraba? Pues, fíjate, no estaba muy bien visto en términos generales. Ahí, teníamos que hacer una división. Por una parte, sería porque cuando embalsamas o cuando haces esa momificación, evidentemente, hay unas creencias religiosas detrás, en ese más allá. Y, si hay creencias religiosas, hay algún tipo de sacerdote, evidentemente. Vale, pues el sacerdote era el que oficiaba la parte, digamos, mágica de todo el proceso. Pero, estaba esa casta, esa casta de intocables, de seres impuros, que eran los que realizaban físicamente la momificación. Es decir, por ejemplo, en el caso egipcio, bueno, pues son los que evisceraban, es decir, quitaban las vísceras, lavaban el cuerpo, ponían el cuerpo en natrón, etcétera, etcétera. Pero, también, por ejemplo, tenemos, como antes mencionaba, el caso de las momias guanches, en Canarias, el que ahí se llamaba esos intocables, esa casta de intocables, se llamaban los achicaznai, que era la casta más baja, y que hacían todo, digamos, los trabajos relacionados con la sangre. O sea, un embalsamador evisceraba, se quitaba primero las vísceras, luego, ¿qué hacía? ¿Lavaba el cuerpo, lo desangraba también? ¿Cómo era el proceso? No, bueno, a ver, estamos hablando en líneas generales y el proceso que más conocemos o el más famoso, pues puede ser el de, el caso egipcio, ¿no? Eso, Herodoto ya lo contaba en sus libros, en historia, y tenemos referencias también, hay una pequeña referencia también en la Biblia, pero, básicamente, como decía, existen tres procesos, ¿no? Uno, el barato, el que sencillamente limpiaban el cuerpo, le ponían como una especie de un, masa viscosa, una especie de arquitrán, ¿no? que es ese material de donde deriva la palabra momia, ¿no? La momilla, ese betún o asfalto, luego otro proceso en el que, un poquitín más caro, que era el que venía a durar unos diez días, que lavaban el cuerpo, pero ya tenían otro tipo de intencionalidad, ya ponían las vendas, ya utilizaban otro tipo de aceites, etcétera, etcétera, y el caro, que duraba setenta días, que era el que utilizaban para la nobleza o para los reyes, para los faraones. En este caso, los setenta días, y eso va por épocas, porque no siempre visceraban, o sea, al principio no, no visceraban, luego ya, cuando los egipcios hicieron del arte de modificación, pues eso, lo elevaron a las más altas lugares del mundo artístico, ¿no? Consiguían perfecciones, ahí utilizaban eso, evisceraban, luego, bueno, sacaban, fíjate, el cerebro, para ellos no tenía importancia, con lo cual, introducían un hierro candente por la nariz, hurgaban y sacaban el cerebro. Para ellos, lo que sí que tenía importancia era el corazón, el corazón, que era, que para eso también utilizaban una serie de amuletos, ¿no? Que ahí estaba el escarabajo sagrado, era el que venía a sustituir al corazón. Y luego, lo que hacían era mantener el cuerpo durante 70 días en natrón. Natrón era una especie de sales que lo que hacían realmente era ayudar a desecar el cuerpo de una manera, o sea, de la manera más absoluta. Y finalmente, envolvían el cuerpo con las vendas y colocaban ese asfalto, lo que era la mumia, ese producto, una sustancia resinosa y con un olor, además, muy fuerte. Y de esa manera, bueno, pues ya se conservaba entre comillas eternamente el cuerpo. Dos consideraciones. La primera, para extraer el cerebro me dices con un hierro candente por la nariz, pero las vísceras, el corazón, sí que rajaban, ¿no? Sí, sí, hacían una incisión en el costado y sacaban las cuatro, bueno, sacaban básicamente los intestinos, el estómago, etcétera, somos capaces de imaginarlo. ...cuatro vasos cánopes, no voy a ser excesivamente gráfico, pero que todos hemos visto esas cuatro figuras que eran dentro se introducían esas vísceras, porque, como antes comentaba, junto a la parte, a cada actuación física sobre el cuerpo, había la parte ritualística, la que aseguraban que el muerto, cuando volviera de ese viaje al más allá, pues encontrara el cuerpo en las mejores condiciones posibles para volver a entrar en él. Te decía, segunda consideración, las vendas, ¿cuál es la finalidad de envolver el cuerpo con la venda? Proteger, prácticamente proteger y además es que no deja de ser tejido y el tejido empapa la humedad una vez más, o sea, es un, como te decía al principio, Adolfo, todo el proceso está alrededor de la desecación del cuerpo. Correcto. Déjame dos más para terminar. ¿Es cierto que en siglos anteriores se usaba el polvo de momia como elemento curativo? Pues curativo y no solo curativo porque desde la más remota antigüedad se han utilizado un montón de elementos naturales, manufacturados, como una especie de arsenal terapéutico y dentro de esos conocemos algunos hasta el cuerno de unicornio, la teriaca, el bezoar, pero los árabes fueron los responsables de introducir el consumo de momias en Europa. Uno de ellos además es el famoso médico y filósofo Avicena. Estamos hablando del siglo X, el siglo XI y entonces... Pero por aclarar, perdona, el polvo de momia supongo que nos referimos a la momia triturada. Exactamente. Bueno, a lo largo de la historia hay diferentes digamos acepciones, porque bueno, también lo que hacían a veces trituraban solo lo que era el cuerpo, a veces lo trituraban todo, bueno, pero en definitiva y fíjate que... Perdón, cuando dices que trituraban todo, todo además del cuerpo que se puede triturar, ¿te refieres a las vendas y estas cosas? Hombre, no es que lo metieran todo en una trituradora, pero no, me estoy refiriendo a la resina, a la resina que envolvía el cuerpo de la momia, ¿no? Porque en ese caso también se utilizaba, ¿no? De hecho, como digo, los árabes lo introdujeron en Europa y durante el siglo XVI se incendió el uso del polvo de momia por todas las farmacopeas europeas, por todas. De hecho, era algo carísimo porque entre todos los usos medicinales y mágicos a los que se había destinado el más pretencioso, el más extendido, aparte de, bueno, pues para como licor, para las contusiones, para heridas, hernias, úlceras, etcétera, etcétera, pero había dos que eran sumamente pretenciosos. Uno, era utilizado como el viagra de la época y segundo, para producir la longevidad. Entonces, porque a ver, si una momia se mantenía ahí durante tantos años, durante tantos siglos, pues, ¿por qué no consumir el polvo de momia? Ahí estaría la clave para que, sobre todo, las noblezas y las monarquías europeas de los siglos XVII, XVIII, etcétera, pues, usaran. Y lo usaban en pequeñas dosis, incluso en infusiones, con lo cual, hizo que el codiciado polvo de momia alcanzara unos precios desorbitadísimos. Oye, ¿y en la actualidad hay alguna cultura en el planeta que siga momificando a sus difuntos? Bueno, pues, fíjate, te diría que culturas, así como culturas de tradición, no, pero lo estamos haciendo todas las culturas, es decir, por ejemplo, yo estoy seguro que o tú o parte de tu equipo o nuestros oyentes habrán visto alguna exposición, por ejemplo, de un ser que se llama alemán, Gunther von Hagens, que creó la técnica de la plastinación. No sé si lo habéis visto, hay exposiciones, museos, etcétera, es lo que hace suplir el agua de las células por una especie, una materia plástica que una especie de silicona, él creó esta técnica de plastinación en 1977, le hacía esos estudios anatómicos, pero ese es uno de ellos y que podemos ver, pero fíjate, yo te diría dos puntos más. Uno, en Estados Unidos, ya sabes que en Estados Unidos son muy extravagantes, pues hay un tipo que se llama Corvirra, o al menos se hacía llamar así, que creó una empresa Sumum que lo que hacía era momificar a la gente al estilo del Antiguo Egipto. Entonces, construyó una especie de valles de reyes en lo que son las montañas rocosas y ahí ponía los mausoleos. Bueno, David Sentinella firma trabajos como el enigma de las momias inmortales o más allá de la vida, por tanto, alguien que sabe de lo que habla. David, gracias por atenderme a estas horas, siempre eres muy amable conmigo, gracias. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo, Adolfo. Aquellos que tienen la sana costumbre de viajar y en su defecto aquellos que leen literatura especializada o que ven documentales han podido tener un encuentro con momias muy llamativas que se extienden por diferentes lugares del planeta. Las hay para todos los gustos, desde momias de tiempos remotísimos cuando el hombre empezó a embalsamar hasta las famosas momias de Egipto o las momias guanches o las momias de los capuchinos de Palermo, pasando por casos tan sorprendentes como los cuerpos automomificados de Japón o los embalsamientos de líderes políticos. Le he pedido que me acompañe a la periodista y divulgadora Elena Olmo, es autora de un libro con un título muy singular CSI Momias. Querida Elena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenida a la noche de COPE. Muchas gracias. Vamos a comenzar el viaje. Aquellos que alguna vez hayan estado en Palermo, en la isla italiana de Sicilia y se hayan adentrado en las catacumbas de los capuchinos, se habrán quedado impactados con la siniestra visión de la muerte que ofrecen las momias que adornan su interior. ¿Por qué no me cuentas cuál es la historia de este lugar? Pues mira, es un lugar lleno de corredores, de pasillos, de cuyas paredes cuelgan cuerpos literalmente, muchos de ellos esqueletizados, otros con la piel adherida, cada uno se ha momificado de alguna forma porque algunos son momias naturales, otros han sufrido un proceso de embasamiento con más o menos éxito y sobre todo pues el clima ha ido cambiando a lo largo de los siglos con lo cual se han visto afectadas pero son momias muy peculiares porque están vestidas de época, otras tienen su féretro, su nicho y bueno, pues es un lugar singular. Esto empezó como en muchos otros santuarios porque necesitaron los monjes ampliar el cementerio en el siglo XVI y se encontraron con que los 45 cuerpos o algo así que tenían enterrados en su suelo estaban perfectamente preservados entonces se corrió la voz y todo el mundo quiso participar de la ampliación del cementerio para poder ganarse un lugar y llegar a tocar la eternidad así que la historia es esta. ¿Qué es lo más impactante que uno puede encontrar en estas catacumbas? Porque me han hablado que impacta mucho una niña, ¿no? Sí, claro es la famosísima Rosalia Lombardo es una pequeña de dos años que murió en 1902 de una neumonía y fue embalsamada por el doctor Salafia con el método perfecto fue es impresionante Rosalia estuvo plácidamente dormida la llaman la bella durmiente los palermitanos durante 100 años impecable perfecta con las mejillas sonrosadas los mosfletes carnosos dormida como cualquier otra niña de dos años perfectamente dormida pero había una leyenda que decía que a los 100 años Rosalia empezaría a descomponerse y increíblemente sucedió entonces empezó a ajarse visiblemente de hecho ahora las imágenes que hay de Rosalia actuales no son las de hace 15 años y fue preocupante claro los científicos se pusieron rápidamente a investigar aquello porque no podían dar crédito a la leyenda a la maldición que había sobre Rosalia y descubrieron que el oxígeno había penetrado en la urna y por tanto había empezado al tocar la piel había empezado a ajarla la única solución fue crear una urna nueva mucho más moderna lógicamente con tecnología moderna para poder preservarla y ahora ahí ya hace perfecta ya no la van a poder estropear más solo que es cierto que ha envejecido un poquito dos preguntas que fue la casualidad el hecho de que coincidiera los 100 años la casualidad hombre yo creo que sí yo creo que sí sinceramente pero bueno para mí es anecdótico has dicho método perfecto qué diferencia hay de este método perfecto que tú lo calificabas así a otros métodos de embalsamamiento bueno el hecho del resultado que es que de verdad Rosalía estaba yo la conocí perfecta cuando te digo perfecta es que te digo una niña de verdad recién dormida con dos años con la carne nada reseca mofletes carnosos y que podías pellizcarlos evidentemente no podías pellizcarlos pero que serían pellizcables con su pelo rubio su lazo perfectamente dormida con sus pestañas los labios carnosos de verdad no sabría describir como más ímpetu porque es que era una niña nada recién dormida para nada muerta entonces esto claro es el éxito absoluto de la momificación o del embalsamador conseguir ese resultado es cierto que necesitaba estar en una urna hermética entonces a diferencia de otros cuerpos que consiguen sobrevivir fuera ojo que son todavía serían todavía más perfectos pero te pongo el ejemplo de Eva Perón si quieres de eso quiero hablar a continuación pero me parece muy curioso me has dejado muy impactado la leyenda decía que a los 100 años empezaría la descomposición aproximadamente 100 años después comenzó y la explicación científica es que el oxígeno estaba penetrando durante 100 años no ha entrado el oxígeno no estaba bien pero al parecer a los monjes limpiando la urna en algún momento o la capillita donde estaba dentro de las catacumbas en algún momento la urna recibió un golpe o se cayó o algo así y una pequeña fisura en el cristal ya rompió el hermetismo siempre tiene la culpa siempre tiene la culpa a la oscura de todo de verdad y empezó a filtrarse pues un poquito de oxígeno poco a poco con el tiempo hizo bella llegó un momento en el que fue visible te digo por ejemplo antes incluso de saberse hubo hace pocos años empezaron a salir titulares en prensa a lo mejor hasta te suenan Rosalía abre los ojos y fue muy llamativo pues fue simplemente el efecto de ese envejecimiento la carne empezó a retraerse la piel empezó a arrugarse y claro las cuencas de los ojos empezaron a vamos a ver a hacerse más visibles y esto hizo que los párpados se separaran un poquito entre sí entonces claro sí sí claro que abría los ojos es que lo que no hacía era abrirlos y cerrarlos estaba todavía desecando todavía más se estaba desecando entonces claro hubo que frenarlo rápidamente lo antes posible Elena dentro del amplio catálogo de momias que existen en el planeta hay unas que me han sobrecogido especial y particularmente sí la automomificación para eso tenemos que viajar a Japón ¿cómo es esto de automomificarse? pues es tremendo es tremendo porque estos son monjes que llevan el misticismo al extremo y que se someten voluntariamente a un suicidio que dura 10 años a un tormento indecible para convertirse en momias para ellos no es morir para ellos es alcanzar un estado de budeidad que significa convertirse en budas vivientes que pueden estar meditando hasta la eternidad y bueno ya te digo es un proceso de 10 años muy duro en el que se pasan 10 años meditando sin parar pasan por diferentes dietas específicas para ir desecando el cuerpo y tras pasar 3000 días ya te digo alternando distintas dietas y tomando té del tilo que es un árbol que tiene ciertos componentes venenosos lo cual les ayuda un poco a morir y a mantener a los gusanos lejos de la carne ¿no? envenenada pues después de eso acaban enterrándose en la posición de la flor de loto otros 1000 días con un pequeño orificio con una caña de bambú por donde en teoría entra aire y una campanita entonces ellos calculan el tiempo no sé cómo calcularán en ese estado el tiempo pero van sonando la campanita y cuando los monjes ya dejan de escuchar la campanita entienden que ha muerto bueno o que ha no sé es que no sé cómo decirlo porque como se supone que no mueren digamos que algo ha pasado algo ha pasado efectivamente ya te digo se supone que no mueren pero tienen que esperar 1000 días y a los 1000 días abren el nicho y ven si está momificado o no de haberlo conseguido es un buda viviente y es súper reverenciado escúchame es casi se puede hablar de un suicidio en nuestra cultura al menos sí 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 claro claro oye existen muchas momias de este tipo en oriente no no te creas en japón principalmente hay 26 26 creo que son que es el lugar donde más se han encontrado que no significa que no haya más en algún sitio pero bueno por hacia del este principalmente son los lugares por donde se extendió esta tradición pero es japón el lugar más donde más puedes encontrar aún así te hablo de 26 en japón tampoco me parece un exceso pero son muy peculiares sin duda sin duda alguna existen otras momias mucho más recientes pero no por ello menos llamativas son momias de líderes políticos Elena es cierto que Vladimir Lenin fue embalsamado contra su voluntad si bueno en principio vamos a ver cuando un líder de estado muere una personalidad relevante los funerales no son los normales a lo mejor son de dos tres días cuatro días y necesitan forzosamente ser embalsamados pero Lenin fue embalsamado para durar ese tiempo específico él no quería estar para toda la eternidad momificado y expuesto al público él quería bueno pues morirse tener su funeral y luego ser enterrado junto a su madre y a su hermano aquí no hablamos de que tras su embalsamamiento uno podía olvidarse del cuerpo en todo este tiempo ha requerido mantenimiento ¿no? claro precisamente porque fue un embalsamamiento hecho para unos funerales ordinarios nadie esperaba la respuesta que hubo y la necesidad de continuar con el cuerpo vivo de alguna forma pues no se hizo bien se hizo pues bueno pues el embalsamamiento estándar de cualquier cadáver y claro ahora a estas alturas de partido ya pasados los 100 años nos encontramos con un cuerpo que es más parafina o cera que ADN de hecho yo creo que es la mejor escultura de cera que conozco desde luego porque mira que son todas feas pero él es prácticamente parafina ya no queda ahí ni una célula y otro personaje destacado en la historia es me decías Evita Perón ¿no? sí ella pues igual en este caso sí que se pidió el general Perón sí que pidió un embalsamamiento para que durara para que fuera eternamente bella y se consiguió se consiguió y contrató pronósticos a contra todos los agentes pero bueno fue además un médico español Pedro Ara el que lo hizo y trabajó durante mucho tiempo pero consiguió una escultura perfecta de Eva Perón incorruptible ni el oxígeno podía alterarla la alteraron otros agentes más humanos pero pero su cadáver está perfecto y me dices que la embalsama un médico español eso había leído es decir eso que es una especialidad médica el que se dedica a embalsamar sí 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 efectivamente y se le dice embalsamador embalsamador sí actualmente sí yo no sé si el Pedro Ara era exactamente embalsamador sé que por ejemplo el que embalsamó a Rosalía Lombardo en las catacumbas de Palermo sí que lo era como tal Pedro Ara fíjate me pillas ahí un poco que no sé si era un médico especializado o era embalsamador o era embalsamador de rigor o algo así pero míralo miraré Elena es verdad que la momia de Evita Perón fue raptada en alguna ocasión sí durante 16 años estuvo desaparecida porque bueno cuando cuando Perón fue derrocado la raptaron literalmente sus enemigos y bueno pasó momentos muy duros tuvo una vida post-morte bastante más intensa que la anterior porque sufrió malos tratos sufrió fue víctima de necrofilia te puedes imaginar y al final bueno pues el propio Aramburo que es el que subió al poder decidió que tenía que poner fin a aquella barbarie y la sacó del país para protegerla no quería entregársela a los peronistas pero sí quiso protegerla entonces la la llevaron a Milán y la enterraron con un nombre falso en un todo esto fue un plan orquestado junto al Vaticano con Pío II al frente y bueno pues funcionó estuvo a salvo de alguna manera hasta que pactaron devolvérsela a Perón 16 años después cuando él estaba precisamente viviendo aquí en Madrid en un chalet de Puerta de Hierro y la momia de Evita fue exhumada y traída a Madrid esto todo esto antes de llegar a Argentina de vuelta finalmente 22-23 años después de morir para por fin recibir allí una sepultura como ellos querían cristiana e incluso 8 metros bajo tierra para que nadie ya no pudieran volver a sacarla que fuerte Elena Olmo es autora de un libro he dicho al principio CSI momias aprovecho tu presencia en el programa que vamos a encontrar en ese libro pues vamos a encontrar un recorrido a lo largo y ancho de la historia y de los tipos de momificación algunas son naturales otras son artificiales hemos hablado principalmente de las artificiales nosotros pero las hay naturales por los agentes atmosféricos y es un libro que da voz a todas estas momias desconocidas que no son egipcias y que dicen oye también estamos aquí y la momificación no es patrimonio exclusivo egipcio es de todos por supuesto hay un capítulo sobre Egipto muy amplio no puede ser de otra manera pero una cosa no queda la otra yo quería reunir a muchas momias para darlas a conocer Elena ha sido un placer conocerte y compartir estos minutos de radio contigo ha sido muy amable gracias muchas gracias a vosotros siempre ante una exhumación de un cuerpo momificado y más cuando se trata del mítico Egipto de los faraones ha existido una especie de superstición que nos hace pensar que más que un estudio científico estamos realizando provocando una profanación estamos hurgando en las entrañas de tumbas que fueron selladas hace milenios molestando a sus moradores y tal vez y tal vez despertando las iras de sus espíritus faldas plisadas sellos con el escarabajo este es un sumo sacerdote de Amón del templo de Tebar una cadena hace de barrera ritual y rodea el pozo como aviso a los intrusos para alejar a la gente quizá esa superstición es la que ha logrado entretejer mitos muy afincados en la sociedad mitos que nos hablan de terribles maldiciones que han afectado a aquellos que sobre todo en el pasado se atrevieron a adentrarse en Egipto para descubrir los secretos de sus momias pero que hay de realidad y que hay de mito en esas historias de muertes multitudinarias ante la apertura de aquellas tumbas el pasado no puede permanecer enterrado eternamente por fin esta tumba revela el secreto más oscuro de la antigüedad para conocer alguna de esas historias asombrosas y lo que se esconde tras ellas me acompaña Nacho Ares él es escritor especializado en el antiguo Egipto autor entre otros del libro Desenrollando Momias de la editorial Espasa querido Nacho muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE muy buenas noches Adolfo ¿cómo estás? qué bueno el título Desenrollando Momias bueno es un poco tirando del hilo tirando de la venda como decías ahora de esa historia de la arqueología de 15 grandes protagonistas de la historia de la arqueología muchos de los cuales quizá pues embuidos un poco por la idiosincrasia de la cultura de la sociedad victoriana en el siglo XIX o comienzos del siglo XX cuando les tocó vivir sintieron muy de cerca la fuerza de esas maldiciones que si quieres ahora comentamos algunos detalles correcto antes de conocer algunas historias o de los mitos más extendidos sobre maldiciones de momias me gustaría saber ¿tú piensas que hay algo de realidad en esas maldiciones o si todo forma parte más bien de leyendas o de casualidades? hombre hay hechos tangibles hay hechos que se pueden medir que se pueden contrastar la suma de muchos de ellos de algunos de ellos es lo que hace que nosotros en nuestra forma de entender la realidad de la historia del pasado construyamos esas como tú decías ahora esa suerte de leyendas de mitos quizá uno de los casos más conocidos es el de la maldición de Tutankamón pero en todos ellos no solamente en el caso de Tutankamón sino otras supuestas maldiciones que se han dado en Mesopotamia o incluso en China las muertes ya sean por casualidad o por circunstancias probadas de una manera lógica o racional son las que ayudan son los que forman esos mimbres para facilitar la construcción del mito que en definitiva pues es algo que está en nuestra cabeza es algo que está en nuestra forma de entender la historia y que de alguna manera nos ayuda también a interpretarla Correcto antes de entrar en asuntos concretos cuando se realizaban las inhumaciones en el activo Egipto Nacho ¿se ponía en práctica algún tipo de sortilegio de protección en esas tumbas o eso forma parte de la leyenda? No, eso es cierto es verdad lo que sucede fíjate que la escritura jarolífica por ejemplo se descifró en el año 1822 por parte de Jean-François Champollion y en aquella época ya se hablaba de maldiciones pero no se habían podido leer los textos que había sobre las tumbas solamente muchas décadas después generaciones después se ha visto que en algunas tumbas de las que estamos mencionando pues se hace un llamamiento para toda aquella persona que entre de forma impía en la tumba pues sea atacada pues por un por un cocodrilo por un hipopótamo por algunas de estas fuerzas que se manifestaban según la forma que tenían de entender la naturaleza los antiguos egipcios por medio de los animales y que animal más fiero y más terrible por ejemplo en África el animal que más causa muertes a lo largo del año es el hipopótamo esto era la antigüedad y lo sigue siendo en el presente pues esos animales eran los encargados de marcar un poco el sentido de esas leyendas que como digo sí que las podemos leer en textos georolíficos en algunas tumbas ahora sí vamos a entrar en algunos ejemplos concretos lo decía Nacho Ares es imposible hablar de maldiciones de momias y no mencionar al arqueólogo Howard Carter aquel que descubrió la entrada a la tumba del faraón Tutankamón en el paraje del Valle de los Reyes cerca de la actual ciudad de Luxor ante todo Nacho ¿qué es lo que encontraron? porque se recuerda el grito de Carter cuando se asomó a través de una grieta y dijo veo cosas maravillosas pues sí es quizá uno de los momentos más increíbles más apasionantes de la historia de la egiptología y sobre todo de la historia de la arqueología es un momento estrella cuando Lord Carnarvon el mecenas que fue el primero en fallecer según la leyenda de la maldición de Tutankamón cuando Carter al final del pasillo que daba acceso a una puerta que separaba ese pasillo de la antecámara hizo un pequeño agujero introdujo una vela una lámpara y la gente que la acompañaba no podía esperar más de la tensión que se estaba viviendo en ese momento y Carnarvon le preguntó a Carter Carter ¿ve usted algo? y Carter solamente pudo responder sí cosas maravillosas y eran pues todos esos tesoros áureos todos esos muebles cubiertos de madera dorada elementos de la vida cotidiana textos había infinidad de argumentos arqueológicos que justificaban un poco toda esa epopeya casi épica de la historia del descubrimiento se habla de varias muertes a raíz del descubrimiento de aquella tumba unas 21 muertes entre ellas las del propio Carter y la de su mecenas Lord Carmanon ¿esto fue realmente así? hombre Carter falleció en 1839 es decir 17 años después del descubrimiento de la tumba sí que es cierto que la tumba apareció en noviembre de 1922 y a los pocos meses en febrero falleció Lord Carnarvon comenzando así la mecha de la historia de la maldición no es menos cierto que realmente esas 20 muertes que menciona Sadofo ninguno de ellos realmente salvo Carnarvon tenía un vínculo directo con el equipo de arqueólogos que estaban involucrados en la excavación el último de ellos por ejemplo Alan Gardiner falleció en 1963 cuatro décadas después pero no podemos negar la evidencia de que muchas personas que de forma indirecta entraron en la tumba porque eran amigos de los arqueólogos pertenecían a instituciones eran príncipes o nobles que se acercaban por el Valle de los Reyes en Luxor para que estaban haciendo turismo bueno pues entraron y a los pocos días o a las pocas semanas fallecieron y eso está constatado de una manera científica ahora bien pero perdón Nacho hecha esa afirmación si nos apartamos del aspecto más sobrenatural de esas historias de muertes extrañas ¿cómo se puede explicar de manera más científica más racional lo que ocurrió en torno al descubrimiento de Howard Carter? pues mira hay una razón que parece dar cierta lógica a esas muertes ¿no? por ejemplo los análisis que se han realizado tanto en la tumba de Tutankamón como en otras tumbas egipcias en aquella época no había penicilina no había antibióticos y era muy fácil que una persona se pudiera contaminar ¿con qué? pues con aspergillus con estos hongos que incluso bueno aparecen en los elementos en los objetos orgánicos como la madera de los muebles las ofrendas de alimentos que se habían depositado allí hace casi 3.500 años que pueden permanecer durmientes latentes durante durante ciclos y que al contacto del nuevo oxígeno se reactivan y en el momento en que entran por un cuerpo y son respirados por un cuerpo sano aparentemente sano como el de Lord Carnarone pues enseguida se lo manda al más allá ¿no? le causa la muerte esta es una de las razones científicas que se ha buscado para explicar la maldición de Tutankamón pero lo que digo yo siempre esas muertes están ahí y cuando la ciencia busca una respuesta lógica a la causa de esas muertes de alguna forma la ciencia está reconociendo también esa maldición es decir existen estas muertes ¿por qué existen estas muertes? por causa de esto Nacho ¿qué es cierto? en la extraña muerte del egiptólogo Walter Brian Emery año 1971 tras el descubrimiento de una tumba oculta en Sácara en la que había una estatua de Osiris que se llevó provisionalmente a su vivienda ¿qué hay de cierto de esta extraña muerte? bueno pues la muerte fue real es decir pero desde mi punto de vista tampoco tiene es una muerte pues envuelta en la casualidad ¿no? tuvo la mala fortuna si no hubiera sido esa tumba de Sácara al sur del Cairo hubiera sido después del descubrimiento de otra tumba o después de haber trabajado con otros objetos ¿no? es lo que tienen los egiptólogos día a día están manejando en la normalidad en su cotidianidad están trabajando con este tipo de objetos y si les llega la muerte en un momento dado siempre se puede decir ah bueno es que ha muerto porque ha tocado esta figura o ha estado en esta tumba ¿no? la tumba la muerte de Brian Emery es quizá pues un elemento más de esa leyenda moderna de querer quizás explicar muchas muertes vinculadas a la excavación a la arqueología pues con este mito de la maldición que como decía antes desde mi punto de vista somos nosotros los que creamos el mito y somos nosotros los que creamos la leyenda con esas interpretaciones que damos de la misma ¿cómo murió este señor? pues este murió Walter Emery le dio repentinamente un infarto luego ha habido otros casos que también se confunden con los de con los de Emery por ejemplo de un accidente mortal terrible fíjate por ejemplo el investigador egipcio en los años 60 también poquitos años antes de la muerte de Emery que descubrió la presencia de Aspergillus de estos hongos falleció de una manera repentina en un accidente de tráfico cuando iba a exponer en una rueda de prensa en una en una comunidad científica el descubrimiento que había realizado ¿no? que muchas de las muertes vinculadas a maldiciones podían estar relacionadas con la presencia de estos microorganismos de estos hongos ¿no? y también se achacó la muerte de este investigador egipcio con la maldición pues bueno pues a lo largo de la historia muchísimos arqueólogos muchísimos egiptólogos sobre todo en Egipto ¿no? por esa idea de misterio de esa idea de malditismo de extraño de lo insólito en definitiva de intentar acercarse a lo que desconocemos y el miedo que eso nos genera pues ha sido explicado como digo de alguna manera con la historia de la maldición si hemos despertado tu interés en la editorial Spasa encuentras el libro que firma Nacho Ares desenrollando momias Nacho gracias por atenderme te mando un abrazo fuerte gracias Adolfo un placer un abrazo fuerte aunque es apasionante el poder adentrarse en el mundo de las momias a través de los libros a través de los documentales e incluso a través de la observación de las propias momias en museos y exposiciones existe otro aspecto de la investigación que es el que realmente permite conocer detalles sobre un cuerpo momificado y es el análisis físico y biológico de una momia es algo así como como un estudio forense pero sobre un cadáver embalsamado algo que muy pocas personas saben hacer Han Roth egiptóloga de la Universidad de Nueva York las momias que excavamos son una de las fuentes mayores de información de la vida diaria y del tipo de vida que llevaban la ciencia moderna les permite a los físicos y antropólogos sacar conclusiones sobre el tipo de trabajo que hacían y nos hablan de sus enfermedades pero yo creo que lo más interesante son estos hallazgos sobre la musculatura el tipo de musculatura de la persona muerta nos cuenta la diferencia entre alguien que pasaba su vida moliendo grano y alguien que pasaba su vida corriendo para llevar y traer mensajes para el rey o alguien que pasaba su vida sentado escribiendo papiros en España se fundó hace años una institución que ha podido cubrir ese vacío es el Instituto de Estudios Científicos en Momias como agentes del CSI desde este instituto han podido dar respuesta a enigmas que hasta ese momento estaban inconclusos me atiende ya la fundadora del Instituto de Estudios Científicos en Momias Mercedes González muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE hola buenas noches tú creas hace algunos años aquí en España el Instituto de Estudios Científicos en Momias ¿qué entidades suelen reclamar los servicios de un instituto como este? pues muchas desde arqueólogos museos todo aquel que tenga la posibilidad de encontrarse una momia o que ya la tenga pues suele recurrir a nosotros ¿tú recuerdas cómo fue tu primer contacto con una momia? pues sí hace ya muchas lunas de aquello porque tenía yo por entonces como 7 años y era bueno no es una momia pero a mí entonces sí me pareció una momia el cuerpo del padre José María Rubio que está en iglesia de los jesuitas en Madrid justo en la calle Serrano frente a la embajada de Estados Unidos bueno yo salía de pequeña de misa y me iba corriendo ahí al sarcófago de piedra que tiene y lo miraba porque había bueno de hecho se iba viendo una pequeña ventana de cristal y yo me quedaba ensimismada mirándole y bueno ese fue el primer cuerpo conservado y a raíz de eso pues vino todo ya rodado ¿con 7 años? sí no te daba miedo todo lo contrario no de hecho yo me encantaban los cementerios también caramba ya tenía como unos 14 o 15 años yo sabía que cuando llovía torrencialmente en las ermitas que había por ahí perdidas en los pueblos sobre todo en Cataluña pues salían huesos y yo me iba después de ir con la bicicleta a recogerlos por lo demás bien ¿no? todo de maravilla ¿qué tipo de material físico se utiliza en los análisis y en los estudios que suele realizar? pues mira fundamentalmente recurrimos a las modernas tecnologías que para eso las han inventado los señores que se han dedicado a ello concretamente el escáner lo que es la tomografía computarizada pues nos da muchísima información sin tener que hacer nada con el cuerpo podemos viajar literalmente por su interior y nos cuenta sobre la edad que tenía la persona cuando falleció la estatura patologías traumatismos si hay presencia de órganos internos o no luego otra técnica que utilizamos mucho también es el estudio genético no solo para desarrollar líneas de parentesco entre diversos individuos sino también para estudiar el ADN de los agentes patógenos que pudieran haber causado alguna enfermedad o incluso la muerte y bueno pues a partir de ahí pues todo lo que tenemos a nuestro alcance hablando de enfermedades ¿se puede contraer alguna enfermedad por el contacto con una momia? No por norma general no eso que dicen que las momias es tóxico o sea el principal problema que puede tener una momia son los hongos es decir si el cuerpo ha estado expuesto a una humedad bastante elevada y se han desarrollado hongos puede resultar perjudicial incluso puede fallecer la persona pero si tiene el sistema inmunológico muy deprimido es decir yo que sé que acaba de pasar una neumonía o una persona que está muy enferma entonces sí porque no tiene defensas pero si no bueno yo tendría que estar ya muerto hace muchos años ¿existe mucho margen de error a la hora de llegar a alguna conclusión cuando se analiza una momia? No vamos a ver si se emplean las técnicas adecuadas se hace un estudio científico y se tiene la preparación adecuada para entender saber interpretar esas respuestas que nos dan las momias el margen de error es muy pequeño lo que sí es muy complicado es llegar a averiguar realmente la causa de muerte del individuo porque aquí podemos decir bueno que probable posible compatible con pero suele ser bastante difícil pero lo demás no hay no hay mucho margen de error quería preguntarte ¿cuáles son las momias que más te han impresionado? en tu caso habría que preguntarte ¿cuáles son las momias que más te han gustado? pues mira que me gustan una que descubrimos hace poco se encuentra en lo que es el primer museo de momias de España es el museo de las momias de Quinto que está a unos 42 kilómetros de Zaragoza y hay una momia que es que a mí me tiene esto puede sonar un poco chocante pero a mí me tiene enamorada es la momia de una mujer de hecho le pusimos una compañera nuestra italiana le puso el apodo de Lady porque es muy guapa a pesar de que está momificada o sea que esa mujer cuando estaba viva tenía que ser realmente muy guapa entonces esa momia me tiene pues casi casi su yugada caramba Mercedes eres extraordinaria no yo me imagino bueno reconozco que soy un poco rara pero además de eso lo tengo totalmente asumido oye ¿has podido resolver algún algún caso relevante en todos estos años de trabajo? pues sí bastante mira el último ha sido estuvimos hace pues yo creo que son tres años o no sé yo ya me pierdo durante el tiempo dos o tres años estuvimos en Cuba hemos conseguido firmar un convenio con el con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba para estudiar todas las momias que tienen allí y bueno pues había una momia que tenía la cartela ponía que era momia de minero peruano y cuando yo vi las fotografías que me mandaron dije no no esta de minero peruano no tiene nada estuvimos en Cuba pasamos ahí un mes unos compañeros míos del instituto y yo y bueno pues en base a primero el estudio macroscópico que hicimos pues ya nos dio una pista sobre hacia dónde encaminarnos y bueno pues luego el estudio del ADN que se le ha hecho nos lo ha confirmado pues en lugar de ser una momia de un minero peruano es una momia guanche de las Islas Canarias fíjate en Cuba sí en Cuba y claro luego todo lo que hemos hecho a nivel de de investigación científica lo hemos contrastado con toda la investigación todo el tema de documentación que hemos hecho que ha corrido paralelo a la investigación científica y bueno pues dos más dos son cuatro así que tenemos una momia guanche más además en un estado de conservación realmente bueno ella es Mercedes González es la fundadora del Instituto de Estudios Científicos en Momias dice que es rara yo creo que es una mujer apasionada de su trabajo Mercedes un beso y gracias por atenderme igualmente un saludo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!